Pero vino una vez el Señor, aleluya, tocó nuestra vida y empezamos a hablar, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos de ustedes no les gustaba hablar en público ahora? Cuesta que le quitamos el micrófono, ¿verdad? ¿Verdad que éramos mudos antes, hermano? Vemos a la mano del Señor, gloria a Dios, aleluya Pero ahora venimos a Cristo, hermano, aleluya Y cuando nos dan el micrófono, hermano, mire, hasta luchamos con el que está dirigiendo, hermano Y hermano, mire, no es que piense, hermano, que no, pero es que piense que no No, hermano, mire, no, hermano, mire, no, hermano, fíjese, hermano Adiós Adiós Porque queremos expresar lo que Dios ha hecho nosotros Porque queremos decirle a la iglesia, hermano, no nos esperamos aquí enfrente y queremos decirle a la iglesia ¡Ey, hermano! ¿Saben una cosa? En pocas palabras se las voy a resumir ¿Saben qué, hermano? Yo ando predicando, ¿pero saben por qué? Porque soy un obrero espiritual del Señor, aleluya Cuando usted se levanta en este lugar, hermano, y usted dice, hermano, quiero darle gracias a Dios Porque hoy se convirtió una alma en los pies del Señor ¿Saben por qué? Porque usted es un obrero espiritual, aleluya Un hombre que trabaja en lo espiritual y no hay cosa mejor que trabajar en lo espiritual En lo eterno, alabado sea el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! 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 No hay... No hay semana Que un hermano me mande un texto O me diga aquí en la iglesia Hermano, le predique a alguien y se entregó al Señor ¿Qué un obrero espiritual? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén ¡Gloria a Dios! Ahorita se me acercó el hermano Dios Hermano, pastor, mire que tremendo ¡Aleluya! ¡Una vida se entregó el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Obrero espiritual? ¡Aleluya! ¿Verdad? ¡Alén! ¡Me invitaron a comer, pastor! ¡Aleluya! Y ahí le prediqué y se entregó el Señor Mira, un obrero espiritual ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos estaban en el Señor? Ese es el trabajo de ser obrero espiritual en el Señor. Y el Señor, hermano de Lugia, ya tenía a sus doce discípulos. No les había dicho todavía que iban a ser apóstoles hasta después. No sabemos el día, o los días que transcurrieron, hermanos, cuando el Señor había escogido los últimos apóstoles ya. Los últimos discípulos como apóstoles en ese capítulo. No sabemos cuántos días transcurrieron cuando llegó esta experiencia. Que el Señor Jesucristo venía caminando, venía la multitud y venía haciendo sanidades. Y como el Señor Jesucristo andaba, hermanos, como todo obrero espiritual, haciendo la obra del Padre, donde el Señor Jesucristo llegaba, ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Verdad? Se metía a una taquerilla, se comía sus taquitos con sus jarapeños, hablando mexicanamente, hablando. ¿Verdad? Iba y se metía a una, donde hacía un pupusa, hablando como salvadoreño, se tiraba su pupusa. ¿Verdad? Iba y llegaba a otro lugar, y se tiraba su vigorón, hablando como nicaragüense. ¿Verdad? ¿Verdad? Iba y a otro lugar, y se tiraba su tamalito estilo hondureño. Aquí vamos parejo. ¿Verdad? Pero donde él llegaba, llegaba y enseñaba. ¡Aleluya! Llegaba y enseñaba a Jesús. O sea, que Jesús, hermano, no perdía el tiempo. No, porque era un obrero de parte del Padre. Y eso, hermano, como él es el Maestro, aleluya, y nosotros somos los discípulos del Maestro, eso es lo que el Maestro quiere de nosotros, que nosotros no perdamos el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el Maestro miró a esa multitud, se llenó de compasión. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se llenó de compasión. Yo sé que el Señor no necesita a nadie de nosotros para salvar a la gente, pero más sin embargo, Él nos hizo a nosotros con un propósito. Sí, hermano. Yo sé que Él no necesita a nadie, pero más sin embargo, Él nos hizo a nosotros con un propósito. Y que el día que nosotros estemos delante de la presencia de Él, hermano, nunca vamos a escuchar de los labios de Él que nos diga, yo nunca te necesité a ti para hacer la obra de la iglesia. Nunca vamos a escuchar eso, más bien vamos a escuchar, siervo. Siervo, en lo poco, en lo mucho te voy a poner, siervo. O sea, en pocas palabras, yo le quiero decir esto, hermano, si el Señor a ti te ha llamado como obrero espiritual, es porque Él necesita tu cuerpo y mi cuerpo para mostrar su gloria en esta tierra. Porque si no fuera así, aquí estuviera Él todavía personalmente salvando las almas. Yo no sé si usted me entiende. ¿Verdad? Ay, Señor, yo sé que tú no me necesitas, entonces ¿para qué te llama? ¿Para qué diablos te llamó el Señor? Digo yo. ¿Para tenerte de florero? No. ¿En una vitrina? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Verdad? ¿Para que seamos obreros espirituales para eso nos llamó el Señor? ¿Sí? Porque si no, hermano, los ángeles quisieran ocupar el lugar que nosotros ocupamos, pero ese no es el plan de Dios. Aleluya. Los ángeles quisieron, hermano, aleluya, mire, bajarse a la Tropicana y predicarle a todos los que están en la Tropicana, pero ese no es el trabajo de los ángeles. Ellos tienen otra, otra responsabilidad con la iglesia. Ese trabajo Dios se lo decretó, se lo dio a los obreros espirituales que somos nosotros, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, obreros de Dios, alabados a su nombre. Aleluya. Yo no necesito a nadie, pero, ¿por qué nos llamó? Aleluya. Él pudiera venir y hacer y salva a todos, pero como Él nos hizo a su imagen y semejanza con voluntad propia, porque Él tiene voluntad propia. Aleluya. Gracias, Jesús. Dice un hermano que tiene una alabanza que Dios nos hubiera hecho títeres, algo así, robot títeres, no sé. ¿Alguien se acuerda de esa alabanza? ¿Alguien? Marionetas. Aleluya. Y no hubiera necesitado hacernos marionetas para salvar a toda la humanidad si Él hubiera querido la salva y punto. Y aunque el diablo se levante, la salva y punto. Pero Él necesitaba obreros. Amén. Cuando Dios sacó a la nación de Israel necesitó a un hombre para mostrar su gloria. Amén. Para mostrar su poder necesitó a un hombre. Llamó a un hombre. ¿En qué Dios no lo necesita?